Desperté otra vez con la ausencia de tu voz Y pinté con mis manos tu silueta amor Si te llamo no contestas, si te busco nunca estás Nena dame una oportunidad Mis días se hacen noches y no estás Sin ti la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué Mis manos necesitan tu calor Quisiera que escucharas mi canción Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Te fallé Y tal vez No merezca tu perdón Soñaré Que has pensado en olvidar lo que pasó Pero llamo y no contestas Si te busco nunca estás, nena escucha solo una vez más Mis días se hacen noches y no estás Sin ti la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué Me equivoqué Mis manos necesitan tu calor Quisiera que escucharas mi canción Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Dejemos todo atrás Volvamos a empezar No sabes cuánto me arrepiento Baby Sin ti no sale el sol No late el corazón Y no La vida ya no tiene color Mis días se hacen noches y no estás Sin ti la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Te fallé Y tal vez No merezca tu perdón Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué